Continuamos celebrando este año que ya estamos despidiendo y por supuesto para darle la bienvenida al próximo 2024 aquí en nuestro Club Telemundo, mi Jerry. Así es, mi Yes. Aquí seguimos con muy buena música y con uno de nuestros artistas favoritos. ¡Bienvenido, mi Nacho! Gracias, gracias, gracias. Qué rico despedir este año contigo con esa buena energía que siempre traes aquí con nosotros. Y tú lo vas a recibir aún mejor con la próxima llegada de tu bebé, amigo. ¡Felicidades! ¡Oh, sí, 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 súper contento. Es mi segunda niña. Les prometo que ya, ya voy a parar. ¡Por favor, por favor, amigo! Pero no, estoy muy contento. Mis hijos son mi vida, son mi motor, son mi todo. Y ahora, en este 2024, vengo con una nueva etapa musical después de, pues bueno, de librar ciertas batallas en mi vida y batallas que fueron superadas y que me dejaron un aprendizaje maravilloso. Vengo con unas energías renovadas y lo van a sentir en la música que va a salir este 2024. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿No, mi Yes? Estamos bien contentos. Felicidades, Nacho, por tu segunda niña, hermano. Sí, sí. Oye, te queremos preguntar, ¿tienes algún ritual para este año viejo ya que viene el año nuevo? Ritual, bueno, siempre el ritual de comer muchísimo, ¿verdad? Es un ritual maravilloso. Y hay un ritual que hacemos en Venezuela que es que sacas, sales como la cuadra de tu casa con una maleta. ¡Ay, ese es muy efectivo! Porque eso te hace viajar todo el año. Pero sales en calzones rojos o algo así, ¿no? No, no, no. Digo, para avisarle a todas que va a salir el Nacho en calzones con la maleta. Pero lo que te quería decir es que yo voy a meter la maleta. ¡Esa es la maleta! Pero no voy a quedar y quedarte en casa a disfrutar de tus mujeres, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Eso es lo más rico y sobre todo que vienes con este 2024 bien cargado de pilas, con nueva música que...